Música ¿Qué pasa mis panitas? Soy Herier, bienvenidos a un episodio de primeras impresiones, ¿vale? He cambiado el fondo del setup, ¿qué os parece? Está lindo, ¿no? Se ve cozy Tengo que ver algunas cosillas, por ejemplo, hay mucha sombra aquí, no me gusta que se vea esta sombra Pero por lo demás, creo que está guay, tío En fin, bienvenidos Vamos a darle a Dunjungle Es un RPG, RPG, es un roguelite que llegará a lo largo del año, creo Estamos jugando la demo que está en Steam, podéis jugar a también vosotros Se juega únicamente con mando, no se juega con tecleo y ratón O sea, creo que no se puede o no pilla los ponos, seguro que sí, cojones Voy a quitar el puntero, voy a ponerlo para allá Somos un mono Y poco más ¿Esto qué es? Recoge RT Vale Un mono con espada Está guapo Saltar Salto doble Uh Cuchillo arrojadizo Me lo pongo a la Y, ¿no? Ajá ¿Y esto qué es? El equipo puede ser modificado Modificador de fuego Hace que tu equipamiento tenga, pues, el elemento del fuego, ¿no? ¿Se lo pongo a la espada? ¿Pero quema o algo? Ok Buen tutorial, la verdad ¿Puedo caer rápido? ¿Y esto qué es? Las reliquias te dan efectos permanentes 10% de probabilidad de infligir slow en los enemigos con cada ataque ¿Dónde veo las reliquias que tengo? Ah, mira aquí Haz daño para cargar el amuleto Usa el amuleto para curarte Ah Uy, se mueve raro aquí, ¿no? El juego Ahí va Que era mi colega ese, ¿no? Eh, es muy divertido Responde bien Los mandos responden muy bien ¿Qué haces? Foto Ah, tenemos combo arriba Aquí el streak Ah, el roto Se me ha ido a la verga El streak Habrá diferentes armas Diferentes componentes De todo, ¿no? Eh, está divertido esto De cojones, tío Por cierto, aquí se ve un poco raro Que esté aquí jugando Mirando para allá Un segundo Aquí mejor, ¿verdad? Aquí como que estoy más enfocado Hacia la pantalla Está orientada Hacia donde estoy mirando El juego está orientado Hacia donde estoy mirando Quiero decir Mucho mejor aquí, yo creo Esto ya Esto es la partida Ya como tal, ¿no? O sea, el tutorial se ha acabado Vale, me da Dineritos Cofrecito Vámonos Mata al enemigo Para abrirlo Ah Modificador de relámpago Se lo voy a poner Al cuchillo ¿Vale? Tenemos minimapa Ah, está abajo Abajo a la derecha Ok ¿Eso qué coño son? Ah Muerto a caballo El relámpago ¿Qué hace? Mete un pequeño stun Supongo, ¿no? Sala de curación Sala de evento O interrogante En plan aleatoria Espérate que me Mira Puedes hacer el rol en el aire Y se lanza en plancha Cuidado Cuidado Oye, me está gustando esta mierda ¿Eh? Opa Cuidado Throwing knife Pero si este ya lo tengo ¿Puedo tener otro? Ah ¿Puedo tener otro? Y a ser así, ¿no? Puedo tirar doble Ok Me sirve Vale De curación O de interrog... Más al interrogante Ahí va Bring weapon Traes un arma A ver Hace 29 a 43 43 a 65 ¿Pero es infinito? Ah 60% de probabilidad De que se rompa Vale Me la he jugado muchísimo, ¿no? Se ha roto 90% Ah Vale, vale, vale Ya sé yo Es gratis Me la he jugado muchísimo Con la espada, ¿eh? Pues mira Voy para acá Que esto se ve como Máxima dificultad Mi espada pega como el triple ¿No? Ahora Oye, ese daño Que me han hecho ¿Esto qué es? Vale Una pequeña cura ¿Por qué no puedo disparar? Ah, claro Estoy intentando Disparar el arma Que se me ha roto Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas ¿Esto qué es? Por cierto Pilla esto para ser más fuerte Power up Anda Incrementa mi vida máxima Incrementa mi daño Perdón Mi velocidad de movimiento Y mi velocidad de ataque Incrementa mi probabilidad de doge Me sube la vida, cabrón Que guay que los enemigos Te suelten power ups Eso me mola, tío Vale, hay que esperar un poquito más Uy Ah, mira Es que puedes correr Qué feliz me hace este juego Utiliza el amuleto Herier, hijo Igual me podría haber curado bastante Uy, guachoteadas Vale, ¿esto qué es? Daga 2 ¿Qué pasa? Ah, que es un arma Y me la tengo que cambiar ¿No? No, amiga La mía es mucho más poderosa Ok, esto es curación Un culo ¿Y lo otro qué era? Un diamante Ah, diamantes Los diamantes posiblemente Es la moneda Con la que progresas Al acabar la partida ¿No? Dole interrogante Interrogante puede ser Que aún hemos descubierto Ese tipo de habitación O que es aleatoria Sin más ¿Qué coño es esto? Ídolo dorado Efecto desconocido Equípalo para revelarlo Parece que pertenece al templo No a tu mochila Ole Vale, ¿y qué da? Incrementa tu daño un 10% Ole Vamos a ir a esta La otra se ve que es de élite Igual los drops son mejores Y tal ¡Coño! ¿Te parece normal El daño que me has hecho? Pelotudo Vale Que asco Ok Monos con arcos ¡No! Una reliquia Los enemigos que te dañen Con ataques a melee Quedarán ralentizados Es un poco mierda, ¿eh? Vale Otra reliquia Reduce los cooldowns un 10% Vale, me sirve El amuleto se carga bastante lento Pero bueno Es una cura gratis Tampoco De hecho voy a ir aquí a la cura ¡Qué rico! ¡Qué puto rico! Vamos para acá Vamos a luchar con cuidado, ¿vale? Posiblemente estos enemigos me one-shoten ¡Doble power up! Cooldowns Doge Vida máxima Crítico Attack speed No sé qué Cooldowns Coño, pero si salta y todo ¿Qué? Cerdo Bien, coño Con cuidadito Pinchos, pinchos, pinchos Pinchos Vale, así por ahí Aquí habrá un cofre, supongo Ahí está ¿Qué es esto? Que se te quiten Añade 10% de probabilidad De infligir quemadura A los enemigos con cada ataque ¡Qué hijo de la gran puta! El hechicero, tío Vale, hay bosses también, por cierto Por si no... Coño, este es el del rey león, ¿no? Siento un aura poderosa No, huele esa aura poderosa A ver si Buffa tu siguiente Ataque a melee Multiplicándolo por 5 Cuesta 5 orbes guardianes No, castea 5 orbes guardianes Ape amulet ¡Ah, me mejora el amuleto! Emite un poderoso repelente Que daña y empuja a los enemigos No Los orbes guardianes O sea, ahora cuando utilice el amuleto Me dará como orbes guardianes ¿Y cuánto duran? A ver Hasta que sea... Vale Tiene que haberlos casteado aquí Por si acaso Desaparecían al cambiar de... Podría pasar Que al cambiar de zona Se fuesen los orbes Muere perro ¿Y esta oscuridad? Doge Ataque speed Vida máxima, tío Joder con la moneda Hostia puta No veo nada, loco Es que esto es un asco Oye No es muy justa esta zona, eh Es que no ves a donde saltas No me ha gustado esa zona, eh Me ha parecido bastante injusta Toma La killstreak ¿Para qué coño será? ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! Y no suelta nada Otro mímico ¿Te imaginas? Casteas un pequeño orbe mágico Que busca a los enemigos Y explotan cuando no sé qué Vale ¿Esto qué es? La tienda 46 a 70 Añadir fuego a algo Tengo 200 Añadir fuego a algo Hay 50% de emitir Un fuerte repelente Cuando eres dañado Incrementa attack speed En 15 Gámenlo Y son magias Y hechizos Y demás Tú, esta espada Es mucho mejor que la mía 46 a 70 Sin mejorarse Ah no Mejorada una Nah Hasta luego ¿Esto qué es? ¿Vos? No voy preparado Creo, eh Uh, me han curado El tero Ay, es muy tanque Segunda fase Ay, gatito Coño Vamos Un pedazo de cofre Wow Eh, crítico Venga, 1% de crítico Y esto Incrementar el daño Un 3% Mira Dancing knife Tienes un 20% de probabilidad De llamar dos cuchillas Cada vez que Golpees a un enemigo Con un ataque a melee Hostia Eso está rotísimo Gracias por jugar la demo No te olvides Wishlist The jungle O sea, añadir a tu lista Deseados Ya acabo aquí No te puedo creer Que corto se me acaba de hacer Me había olvidado Completamente Que era una demo Posiblemente haya más bosses O sea, posiblemente Hay un boss distinto Al hacer otra run No voy a hacer otra run Vale, voy a dejarlo por aquí Pero, uh Welcome back Come closer, child Aumenta la recuperación de la vida Un 10-15 ¿Por qué no puedo hablar contigo? ¿Tú no quieres hablar conmigo? Perro Este es el main hub Donde va a estar viendo Todos los NPCs, ¿no? Amigo Mira, ahí compramos cosas Great sword Axe Unlocked Encuentra la dungeon Vale Hey O si me hago otra run Igual me apetece Hacerme otra run, tío LG no sé qué ¿Y esto? Los orbes Vale Y las que me quedan Las voy a guardar Espada Homing orb Voy a hacer una run En plan Fast ¿Vale? Voy a rushear Igual me muero A ver Simplemente Por si hay un boss distinto Muere, coño Por aquí seguro Que están las salidas Ah, no Quita, coño Voy a rushear esto De una manera Ya me sé Los ataques De todos los enemigos Así que ¿Es que no has muerto, coño? Vale Interrogante Porque lo otro No me hace ni falta 8 de killstreaks ¿La mantengo? No la mantienes Al acabar la... ¿Qué coño? Don't beans Recibirás una reliquia rara Dice El veneno te hará daño Cada vez que utilices Un arma secundaria Un ataque secundario Se irá después de que mates A 20 enemigos Tomar el veneno Sí ¿Qué me has dado? Vampire ring Los ataques melee Recuperan Bide igual al 2% Del daño realizado Vale Luego pruebo las armas Vamos a quitarnos el veneno Primero ¡Qué juegazo, tío! Ah, es verdad Que no puedo utilizar Soy gilipollas Soy tontísimo Soy tontísimo Soy tontísimo Soy tontísimo Hijo de la gran puta Pega muchísimo, ¿eh? ¡No! ¡Qué hijo de la gran! Había un hueco ahí, tío Bueno, un poco más Y me tiras la gema ¡Qué falta de respeto! ¿Se muere? Vale Estoy... Otra vez me pasa lo mismo Eh... No me acuerdo que era esto Ah, este era el ídolo Y este era el mono Que te mejora el amuleto Vale Venga, los arbes guardianes Lo voy a utilizar aquí, ¿vale? Ay, tenía que haberlo Utilizado aquí dentro Eres gilipollas ¡Ay, genial, hijo! ¡Buen doge! Eh... Voy a poner esto aquí No parece que nos vayamos a pasar esta rune Vale, de relámpago Pues se la pongo a este Por ejemplo, ¿no? ¿Y eso? Ah, qué guapo esto Esto no lo habíamos visto ¿Vas aquí? Perro Me va a incrementar el doy un 3% Why not Esto no sé qué es Va para acá ¿Se me ha ido el veneno? Se me ha ido el veneno ya Ah, dos monetes, ¿no? Que te cambian el hechiz... Nah Uy, ¿esto qué es? Muchos enemigos Puede ser Ah, como un desafío Ostias Lo que pega estos tíos Ya Parad ¿Todavía? ¿Y me da? ¿En serio? Oye, calentada, ¿no? ¿Esto? Hijo de la... Ya basta Ese tío Es un cabrón Dios Es el enemigo nuevo Vale Un super cofre Como si fuese un boss esto Como si fuese un boss El ídolo... No, sala nueva Yo quiero el del... El de la fragua, loco Un slot Quiero seguir jugando Alimentame Alimentame Más monedas Loco, dame algo, ¿no? Más Oye Un poco más Casi estoy llena Muchas gracias Estoy llena ahora ¿Y ahora qué? Ya está ¿Y si le meto más? Por favor, para No tengo nada más para ti Me va a matar Ya tiene un rienda contigo ¿Quiere mis monedas? Aquí las tiene... ¡Qué hijo de la gran puta! Ah, que le siga escupiendo ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Eh! ¡Ey enemigos nuevos! No, tío Estos tíos No, por favor Los guardias Eso Me acaban de reventar No, me caigo Me he muerto Dios ¡Qué difícil, tú! Esta estuvo difícil Esa roma estuvo muy complicada Ah, vi una frutilla ahí Mira No la vi Nice to see you again Great axe Solo disponible en el juego completo Igual que esto, ¿qué? Tampoco hay más NPCs por aquí Así que, chicos Dan Jungle Me ha gustado bastante Muy buen juego Muy divertido Muy rápido Muy, no sé, tío Muy fresco Deja tu like si te ha gustado Y poco más Nos vemos, vale Chao ¡Suscríbete al canal!